¡Suscríbete al canal! ¡Lol! ¡Qué guay! No, 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 no O sea, esto es como un modo de juego diferente ¡Ostras! Vale, vale, o sea Esto no es un RPG contra coches, no, no O sea, todos aparecemos con coches Y ahora hay dos rampas que llegan hasta ahí arriba Y en las dos rampas, o sea Y podemos llegar todos a A conseguir cohetes Como ves ahí arriba hay uno con un cohete Vale, 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 espérate que se lo voy a liar Llevo el coche blindado con el coche blindado puedo liarla mucho Ahí arriba hay cohete y claro, tú puedes optar Por el ir con Tu propio coche o ir a por cohete Vale, vale, vale Me la voy a jugar, ¿eh? ¡Uf! Vale, no, ni de coña, ni de coña Ahí arriba no puedo llegar yo con esto Vale, ¿y hay más armas por ahí o no? Vale, había una minigun ahí, he visto antes Vale, esto va a estar interesante, a ver Yo mientras que mis compañeros no mueran Soy feliz Si mis compañeros mueren la cosa se pone muy cruda A ver si no me chocan Que no me chocan, que no me chocan, que no me chocan Que necesito potencia, tío No, 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 vale, vale, vale No, tío No, es que este tío se me va a poner en medio Se me va a poner en medio ¡Oh! ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Es que ahí hay una minigun, chicos Si conseguimos pillar la minigun Uf, la liamos parda, ¿eh? Voy a intentar pillarla, va Me la voy a jugar, me la voy a jugar Porque si no no podemos hacer otra cosa Porque hay dos señores que se han apoderado ya De la parte de ahí arriba Así que la única... Vale, vale, hay que intentar Hay que intentar atropellar a este hombre Tío, una minigun, cuidado, cuidado, cuidado Hay que intentar matarle Vale, se está muerto, se está muerto Tranquilo que este hombre... ¿Le podremos robar la minigun? ¿Si le matamos? A lo mejor, ¿no? A ver Que va, que va, ni de coña Vale, no sé cuántos quedarán Quedan cuatro del otro equipo Y nosotros también somos cuatro Problema Que ellos... Pero no me sigáis, tío No me sigáis, de verdad Es que si los suscriptores jugaran bien, tío Otro gallo cantaría Vale, la cosa está En que Ellos están ahí arriba Totalmente apoderados de la zona Qué peligro, qué peligro Es que aquí no me puedo bajar del coche en la vida, tío Es que encima tengo un tío aquí detrás ¿Te quieres ir ya? A ver si pitándole se va, tío Y me deja pasar un poco más desapercibido, macho Me la voy a tener que jugar, eh, chicos Es que no, no me la puedo jugar No me la puedo jugar en la vida No me la puedo jugar en la vida, de verdad Es que no hay otra manera de conseguir La minigun, tío A ver si... Uf, me están reventando, eh Me están metiendo Explosiones por todos lados, primo Aquí me la estoy jugando cinco pueblos A ver si mis compañeros se van de aquí atrás A ver si... Reflexionan un poquito lo que están haciendo Nah, es que era obvio, tío Es que no se podía, chicos Porque estábamos todos ahí Y claro, al estar todos ahí, pues... Solamente miraban para acá a la peña La clave sería que mis compañeros se hubieran puesto Por el otro a asaltar Y yo de mientras pillaba la minigun y los mataba Pero claro, como los suscriptores Hay algunos que son inteligentes Y otros que se ponen todo el tiempo a hacer tonterías Pues qué le vamos a hacer, chicos Es la vida altura Pero bueno Yo confío en los dos que quedan Uy, 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 uy Uy, ojo, que lo mata ¿Lo ha matado? Ah, no, no, no Esto está perdido, eh Somos tres contra dos ahora mismo Dos de los del otro equipo están con los RPG Nosotros no tenemos nada Tenemos un coche Bueno, el tío va a pillar al avión, eh Creo que este va a pillar al avión O no, no lo sé Como pille al avión es mi ídolo ¿En serio que lo va a pillar? Ah, no lo pilla, tío Qué cagado Una moto Este tío está volado Este tío está volado de la cabeza ¿Pero qué haces, loco? Con una moto se cree que va a ganar, ¿no? ¿Te imaginas que hace un combo Y le mete con la moto a uno en la cabeza Y se lo mata y después le da al otro Sería tan épico Pero todos sabemos que eso no va a pasar ¡O sí! Casi, casi, casi lo consigue Vale, chicos A ver, ahora vamos a cambiar de equipo, ¿vale? Y en el equipo que vamos a aparecer ahora No No, 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 no Me he confundido En el equipo de antes Era el bueno, tío Para subir a la parte de arriba Es que la clave está en subir a la parte de arriba, tío Si conseguimos subir a la parte de arriba Todo se facilita Hay que pillar un coche normal ¿Por qué? Pues porque en este modo de juego La clave está en moverse rápido Si conseguimos movernos rápido Y pillar rápidamente un... Un RPG Uf, la liamos, ¿eh? Pero claro, la cosa está en moverse rápido La... Es lo complicado, tío Pero bueno, vamos a intentarlo Va, chicos, va Yo voy a intentar hacer una cosa bastante arriesgada Que es irme... Bueno, que también podemos pillar un avión No, el avión no El avión es muy loco Hacer, pillar eso Yo voy a intentar saltar Por la rampa que tenemos enfrente Y ya está, tío Que sea lo que Dios quiera Voy a pillarme un centornito O un entity O lo que sea Pero está claro que me voy a pillar un coche de estos rápido Vale, a ver si consigo Que me dejen uno Vale Y nos lo vamos a pillar del tirón Mira, 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 mira Es que se ponen a hacer tonterías En vez de ir rápidamente Es que yo creo que por ahí no se puede llegar, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo, chicos Vamos a intentar No me lo puedo creer, tío Qué mala suerte, de verdad Es que tengo una mala suerte Que flipas Nada, chicos Hemos estado a punto de llegar Pero no hemos llegado Es el gran problema de la vida, tío Qué mal, en serio Vale, pues voy a intentar pillar la minibum Va a ser complicado Pues bastante, la verdad Pero Vamos a intentarlo No nos queda otra Vale, esta peña va a intentar subir La clave sería intentar tirarle O no dejarle moverse J peña y arriba del otro equipo Con un RPG Estamos en la mierda Estamos en la mierda, chicos Estamos en la mierda, amigos Nada, nada Me están a punto Me van a reventar En 3, 2, 1 Adiós, Danny Red Venga Vale, vale, vale Espérate que todavía Todavía creo que la puedo liar Es que Está complicado esto, ¿eh? Está complicado, pero complicado Te tela Voy a intentar subirme, va ¿Hay gente ahí arriba con RPG? Creo que no Creo que Sí que hay, sí que hay No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía Madre mía Tío, qué mala suerte Tío Y encima me mata Mi propio compañero Increíble Había pillado Ostras, chicos Había pillado el RPG Lo había pillado Lo había pillado Tío Y tenía ahí delante A dos tíos del otro equipo Y le podría haber metido Con el RPG a los dos Y matarle Pero por culpa de que Mi compañero me ha tirado Lo he hecho Madre mía Me cago en todo Bueno, en fin Yo confío en mis compañeros A ver si Se marcan un jugadote Y ganan esta ronda Nos metemos en el 1 a 1 Ojalá, tío Ojalá pase eso Pero es que Está complicado tela, tío Está complicado tela del telón Porque mis compañeros Que creo que no saben jugar Ya somos 4 contra 4 Uy, qué mal veo yo esto Ay, ay, ay Este que se cae solo Madre mía Es la mierda, eh Es la mierda Otro del otro equipo Que mata uno nuestro Y esto se va al galete, eh, chicos Otro que mata A otro de nuestro equipo Dos contra cuatro A la mierda, eh A la mierda Mierda, mierda Qué asco, tío Es que lo teníamos hecho, tío Es que lo teníamos hecho, compañero Nada, queda este hombre solamente Qué asquito, eh Es que podríamos haberla liado Es que podríamos haberla liado completamente Pero completamente Yo me cago en todo lo que se menea Mira, mira, mira La boca, boom Estás más muerto, compañero Estás más muerto, chaval Pero si es que no sabes Ni subir una rampa, tío Madre mía, pero Pero cómo no puedes O sea, poder subir esa rampa Es que no lo entiendo, de verdad Bueno, vamos a quedarnos aquí A ver la muerte Es que quiero ver cómo lo matan Es mi gran ilusión de la vida Ver cómo lo matan, chicos Seguro que me tengo un misilaco Y a tomar por saco, tío Ojo que ahora todavía A lo mejor puede A ver si consigue subir la rampa, tío Ojo Mira, es como si Voy a llorar Me está empezando a dar un poco de pena este hombre Pero, tío Que subir una rampa Que tampoco es nada del otro mundo Dale, pero es que a lo mejor Es su primera partida Jugando a la GTA Es nivel 41 Al nivel 41 Yo ya sabía Hasta, vamos Hasta, yo qué sé Hacer triple backflip Con una moto En una rampa A ver, chicos Confiemos en él Nunca hay que perder la confianza En nuestros compañeros Porque nos pueden sorprender Madre mía La que le van a meter al pobre hombre Madre mía La que le van a meter Ojo, ojo Ojo que la lía Ojo que la lía Sí, sí La lía Madre mía Cómo la ha liado Impresionante, de verdad Impresionante Vale, chicos Vamos a repetirla, ¿vale? Y vamos a jugar una ronda Simplemente una rondita, ¿vale? Y ya está Y quien gana la siguiente ronda Gana Yo creo que sé cómo ganar la ronda Así que vamos a darle caña Pues nada, chicos Una ronda Un objetivo Ganar Madre mía El tío ¿Habéis visto el tío que tenía a la izquierda? Tío, la cara de bruja Que tenía, darle para atrás al vídeo, por favor Esa careta me da muy mal rollo Vale, voy a pillar un centrono Vale, voy a ir a saco al medio Es que es la clave, tío Llegar al medio Pillarle un lanzacuete Y reventar a todo el mundo Así de claro, tío Vamos a pillar rápidamente Este entity bonito, precioso Y muy pulido Y vamos a darle caña Vamos, vamos, vamos Del tirón, ¿eh? Del tirón muy por medio Como me la líe Otro de mis compañeros No sé, tío A lo mejor reviento El mando contra la tele Ojo, ojo, ojo Vale, vale No, no, compañero Es que no te creo, tío Es que no me lo creo, de verdad De verdad que me subió Me subo Y mi compañero Me empuja por detrás Impresionante, tío Impresionante Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Me subo, me subo, me subo, me subo Vale, está Uy, lo siento Otra vez me va a caer ¿En serio? ¿En serio? O sea, me lo está diciendo En serio, de verdad He matado a un compañero, creo Pero, ¿sabes qué? Que me da igual, tío Con lo que me han hecho ya A mí ya Me da igual Tomás Vale, chicos Me intento subir de nuevo, eh Me intento subir de nuevo Madre mía Que el suscriptor Deja el coche aquí en medio No, 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 no Lo siento, lo siento Eso sí que no quería hacerlo, tío Intento frenar en el último momento Vale, vale Está ahí el suscriptor disparando Dale, dale, compi Vale, vale Me intento cubrirte Aunque sea un poco Es que se le ha caído el coche, tío Hay que intentar salvar a ese hombre Es el único que tiene arma De nuestro equipo Hay que salvarle, hay que salvarle, hay que salvarle Hay que salvarle Vale, no podemos permitir que ningún coche suba por esta rampa, chicos Está ahí el... No, 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 no Que no suba ni un coche por esta rampa, de verdad Ni un maldito coche Vale No, no, no Acaban de matar al compañero Perdemos la ronda, eh, chicos La perdemos Está clarísimo, tío Está clarísimo, primos Está clarísimo Frenamos Aceleramos Nada, nada Es la vida, tío Es que ya teniendo al hombre ese arriba Imposible Nada, imposible Imposible Imposible, chicos De verdad Madre mía Pues Vamos a jugar la ronda definitiva Pues nada, chicos Ronda definitiva Madre mía La persona que tengo a mi izquierda Mirad Madre mía Pero qué le pasa en la cara, tío Qué asco Es como una bruja Hecha de lechuga Tiene la cara verde Y llena de arrugas En fin, chicos Eh... Concentración, por favor Ronda definitiva Esto hay que ganarlo Sea como sea, ¿vale? Vamos a pillar un coche Y rápidamente No, 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 no No os montéis No os montéis Bueno, en realidad En realidad debería haber dejado que se montaran Me van a empujar mis compañeros, creo yo No sé por qué Pero me da la extraña sensación Mira que como me empujen yo ya Me voy del planeta Ay, 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 que me paso Salto perfecto Salto perfecto Salto perfecto, chicos Vale, vale Rápidamente hay que salir del coche Rápidamente hay que salir del coche Sal, Dani Sal, sal Pero sal del coche Vale, 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 vale Esa es, esa es Esa es la que buscaba, chicos Esa es la que buscábamos desde hace Cuidado que este tío creo que ha pillado la Que no me maten, que no me maten, que no me maten, que no me maten Uf, 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 uf Que no me maten mis propios compañeros, por Dios Vale, vale, viene un tío por detrás Cuidado Vale, se pasa, se pasa Tenemos, tenemos, tenemos el medio dominado Qué buena Cuidado que pueden explotar los coches, eh Cuidado que como exploten los coches me va a cagar en todo Vale, voy a subirme aquí arriba No, 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 que no me maten mis propios compañeros, por favor Voy a subirme aquí Vale Para pillar este lanz O sea, este, este lanzacaídas iba a decir Vale Buena, compañero, venga Hasta luego A dormir Ostras, chaval, como han seguido volando los coches Esto está ganado, chicos Falta, ¿cuánto falta? Falta un señor, creo, ¿no? Ah, no, faltan tres todavía Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer La que me acaba de liar ese hombre Pero Pero, ¿de dónde ha salido? Vale, tres contra tres Yo confío en mis compañeros, de verdad Yo confío mucho en mis compañeros Yo confío Pero, pero, compañero Compañero, yo qué sé Pilla la minibun que tenías ahí No sé Vale, vale Hay un tío aquí arriba con el lanzacuete Que es la única Es la última esperanza, chicos Es la última Vale, este no Este No, lo acaban de matar No me digas que lo acaban de matar No me digas eso No me digas eso, tío Por favor Por favor Por favor No, 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 no Dos, dos, vamos, chicos Dos contra dos, eh Dos contra dos Dos contra dos Vale, vale Este, no, no Pero, compañero, date la vuelta Date la vuelta Yo creo que La gente de mi equipo Tiene tres años, tío De verdad, eh O sea, pilla la minibun Y lo mata por detrás de un coche En vez de darse la vuelta y matar Es increíble Impresionante Vale, chicos A ver, yo Gamer 595805 Eres la última esperanza, tío Tú o nada, tío O sea, o lo haces tú Vale, vale Vale, uno contra uno Ah, no, no, no Madre mía El del avión Se ha tirado un paracaídas Flipa Bueno, bueno, bueno Vale, este tío puede llegar arriba, eh Este tío puede llegar arriba Pero frénate Y pilla la minigun Hijo mío de mi vida El retraso, de verdad Ay, el retraso La tenía ahí, tío Si hubiera pillado la minigun Lo hubiera liado Pero es que no la ha pillado, tío Ha saltado en plan ahí A no sé dónde A ver, señor Nada, están los dos arriba Están los dos arriba Ya no puedes hacer nada, compi Ya has perdido tu oportunidad, amigo Ya Yo qué sé Es que mira Encima este hombre te ha pillado la minigun Nada, ronda perdida, chicos El destino está hecho Para que no ganemos esta partida Uy, si llegas a llegar Uy, si Es que si llega a llegar La lía, tío Salta por otro lado, tío A lo mejor llega Yo qué sé Vale, queda un minuto 50, chicos Yo todavía confío en este hombre Este tío puede pegar la sorpresa Este tío Uy, ese Uy, ese cohete Uy, ese cohete Uy, ese cohete Uf, choc Puede pegar la sorpresa, chicos De verdad Esto es como Como Eurovisión De repente llega a un país Y gana el país Que menos te espera ¿Sabes? Pues esto igual Pero salta por ahí, hijo O sea ¿Por qué no saltas por ahí? Es que no te entiendo Te lo prometo Madre mía Que tiene la minigun este hombre Es la mierda Es la mierda Nada, chicos El destino está hecho Para que no ganemos Yo lo he hecho bien Lo que pasa es que mis compañeros Meh Meh Hay que decir que hay veces Que me han tocado compañeros Bastante más aplicados En fin, pues nada Esto ha sido todo El like favorito Suscribirse al canal Si te olviden de lo estáis Seguirme por Twitter Por Instagram y por Facebook Los dejo abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós